Chávez Tartinguey se pone en marcha para maravilloso de caminos de participantes que ahora interrumpió el número 38 del domingo 18 de octubre. Barsher, Navarrete, Mercurgo, Fouykins y Karina van ronda al punto de partida que les indicará a los 1500 metros. Ahora más en la parte de la sección de alargada, ruta a la suelta. Y a llegar la primera carrera de semio, avión tiene que entrar rápidamente. Barsher, Salazar, delantera, el esemplar, Marjor en la segunda colocación, la urgención del esemplar, Navarrete, en la tercera, lo hace. Mercurio, en la cuarta, Fouykins, en la quinta, lo hace. Karina, cada vez participantes van a tomar contacto con el arresto. Bosa, Elina Van Guardi, el exilio, el segundo, verso y corre con el exilio. Navarrete, en la tercera ocasión, viene ganando terreno el esemplar. Mercurio, Marjor, lo hace, Parina, frente, lo hace. Fouykins, Salazar, el mando, van a tomar contacto por la mitad de la respuesta. Esta con Barsher, firma, final de la delantera, en la segunda colocación, quiere parar, Fouykins, en la segunda, pero Mercurio, en la segunda, pero, el tercero de Barsher, lo hace, por el lado, el tercero de la pista, Navarrete, corriendo con diferencia, por el centro de la pista, lo hace. Karina, Sierra, Lettico, y Julio, viene ganando terreno el esemplar, y dentro de la pista, se quiere, en el estado participante, cuando van a tomar contacto con los dos, 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 ocho, cinco meses de carrera, al mando de la delantera, en la segunda, el tercero de Barsher, en la segunda, el tercero de Barsher, en la tercera colocación, el tercero de Barsher, tiene ganando terreno por el centro de la pista, el cuarto de Maño, con el ejemplar, Karina, Sierra, Lettico, y se agrupan los participantes, cuando van a tomar contacto con el último juego, firma, Barsher, en la delantera, se viene hacia la puntera, Mercurio, Janover, en la tercera colocación, por el lado, y Tegatira, se mantiene, Navarrete, hace, esta bola, hace Karina, quiere ganar colocaciones, y haremos con los puestos de la guardia, y hay a Fernández con Cuyquiz, los participantes van transitando, más de la mitad del último juego, los participantes van así, el tiro derecha final, 400 metros finales, solo por el disco, manda en este habitante, Barsher, en la vanguardia, en la segunda colocación, Barsher, Mercurio, 250 metros finales, solo por el disco, Barsher, se viene en la vanguardia, Mercurio y Karina, Barsher, para la vista de la puntera, 200 metros finales, solo por el disco, cambia la piaza a la vanguardia, con Barsher, por fuera se viene a forzar el daño, Karina, a la tercera, Mercurio, a la parte de aquí, pocos metros, Barsher, con Barsher, con Barsher, con Barsher, por el centro de la tercera, con Barsher, Mercurio, para el metro, para el disco, para el polémico, con Barsher, con Barsher, con Barsher, al número 2, la garazza, la bomba, al número 6, el número 1, el 4, el 4, el 5, más de la vista, el número 3, y preparo el disco.